En el día de ayer se hizo la denuncia penal por omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo y por abuso de funciones. Hoy se firma el comienzo del sumario, luego de la investigación que hizo la Jefatura de Policía de Montevideo, confirmando los hechos, sumario a quien atendió la llamada al subcomisario y al comisario con separación del cargo y medio sueldo y a dos policías más, sumario, sin separación del cargo. Nosotros vamos a seguir con estos controles y probablemente existan otros relevos porque este hecho de informar a la gente que no hay vehículos para no atender una llamada es absolutamente improcedente.